Dentro de las actividades de la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón ofreció una conferencia de prensa a los medios donde presentó su película Roma. Acompañado de los actores que dan vida a esta historia, habló sobre el proceso y los retos que significó hacer esta cinta, ambientada en la década de los setentas. Y me gustaba mucho la idea de ampliarla porque en el cine mexicano por recursos nunca ha habido la posibilidad de usar esas herramientas en el contexto de la realidad nacional en una película mexicana. Aquí es la primera película donde no hablo con nadie porque la herramienta era mi propia memoria y fueron meses y meses y meses de indagar dentro de esa memoria. El ganador del Oscar en 2014 externó también su preocupación por la situación que vive la caravana migrante a su paso por México y lamentó los comentarios racistas y de discriminación. Y es evidente ahora, por ejemplo, con la caravana migratoria, los comentarios que han nacido de tanto público es, así como ha habido unas puestas enormes de solidaridad que son maravillosas, había también unos comentarios que son idénticos a los comentarios de Trump acerca de los mexicanos. Cuesta mucho trabajo culturalmente, no digo individualmente, es una generalización, aceptar ese enorme problema que es el racismo en este país. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez enviados, Notimex.